¡A seguir bailando con el trío oriental! Te dicen cochipita hoy todo por causa de tu mujer El barrio así lo comenta que las peleas son tu placer A esa mujer que tiene nadie soporta tu maldición Le dicen la pucarara la más temida de la región Le dicen la pucarara la más temida de la región ¡Ay compadre! ¡Qué lío te has metido! Yo no sé cómo te puedo ayudar Si tu mujer es celosa y tú no sabes mandar Lo cierto es que pa'l infierno los dos se pueden marchar Si tu mujer es celosa y tú no sabes mandar Lo cierto es que pa'l infierno los dos se pueden marchar Cochipita, cochipita, te dicen cochipita por dormir con tu pucarara lao Cochipita, cochipita, te dicen cochipita por dormir con tu pucarara lao ¡Fuerza, coche, 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 coche coche, 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 coche coche, 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 coche coche, 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 de tu mujer, el barrio así lo comenta, que las peleas son tu placer, a esa mujer que tiene nadie soporta tu maldición, le dicen la pucarara la más temida de la región, le dicen la pucarara la más temida de la región. Ay compadre, ¿en qué lío te has metido? Yo no sé cómo te puedo ayudar, si tu mujer es celosa y tú no sabes mandar, lo cierto es que pa'l infierno los dos se pueden marchar. Si tu mujer es celosa y tú no sabes mandar, lo cierto es que pa'l infierno los dos se pueden marchar. Cochipintao, Cochipintao, te dicen Cochipintao por dormir con tu pucarara la. Cochipintao, Cochipintao.